Aplausos Aplausos Que a un corde de les sort No existeixi al destí Els dos joves Tenen quadra a la volta als dos nils Ella és Ioncins d'Esquerra I jo sóc Roca Ella us ve de dia I jo us ve d'ara sol El que és perquè Els volem agraidir el miratge de l'amor Que aan briefly toquen La festra dels sounds Que poren l' centered Ser un gran patomaire es un bosque que se prende. Saludemos todo el poble en el que se cae. Y sabemos cómo va el dupe en plena y de boca. Es la magia constant del libro que se transporta al sal, como la luna y el sol. Y ahora ves que no hablo. Som únicos al mundo. Y bailando las compases en sol para la burbuy. Cuando sentimos el cabal pence con vida petón, se nos achequen las corres y el ánimo es duro. Y a los libros, y el ánimo, y 8 nans gris, y a 100 plens para la rocha y los ángeles para el cielo. Y a los masos, y a los turcos y los caballos, tan fris, pero son los jefes, los señores del terreno. Cuando estén del tracos la lluvia petón, aquella cosa de dormir ressuscita tu. Cuando sentimos el cabal que nos convida petón, se nos exalta las venas y el ánimo es duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!